Ya que lo inventé, bueno, me costó harto rato. Y dice más o menos así. Le puse como el tema en el rezongón, porque soy mañoso también. Sobre todo como me curo. Y ahora anda, no anda. No, señor, ahora estamos solamente despacito. No, señor, se siente bien. Sí, se siente también. Y dice, compadre, mira. Mira cómo tenés. Y lo que te voy a comentar, dentro de una canción. Ahora vivo por acá, por Tila Cuyabó. Pasado de Hualqui para allá, andaste la pinta al choque. ¡Vivo! Vivo como llorando de Alcamabia, nací, y ahora también allá. Yo era una campesina. Y que era un tabuero de Alcamabia. ¡Vamos arriba con las palmas! Señores, soy callejero. Pino blanco rezongón. Tengo fama y guitarrero. Vagamundo y de angol. Hace un tiempo estoy bebiendo. Por la televisión. Aún se llora como aún. Con cara de santurrón. Que estudiaba en un proyecto. Pa' arreglar la situación. Eso es lo que me ha causado esta risa. Porque vamos viendo si la arreglan. Porque todos ustedes saben que... Todos estos huevos son políticos. ¿Ves o no? Más encima uno tiene que levantarse temprano. Pa' ir a darle el voto. Y después usted le va a pedir una balicía. Lo primero que salte es la secretaria y dice... Oye, el señor alcalde anda en terreno. Suelva mañana. Soy cargante, estoy cesante. Bueno, no soy el único. Vivo en una población. Puso velas pa' alumbrarme. Y tengo un baño de cajón. Se me vuelan las techumbres. Cuando viene el ventarrón. O se me enferma el cabro chico. No le hallo solución. Que empujemos, resonguemos. A ver si mejora esta cuestión. Terminé. ¿No, po? Mi cuarto medio. En un liceo industrial. Terminé. O tulepa jornalero. O lero, lero. Bodellero. O material. Busqué en Vega por los diarios. Recorrí mi capital. Hice un curso de guitarra. Por si algo me salía mal. Y ahora estoy cantando las negros. Aquí en Conce. Miren qué mejor final. Y ahora soy cantor de negros. Puta, qué mejor final. Tal. Eso. Tal. Buena, 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 buena. Buena, buena. ¿Ah? Así me dijo mi señora anoche. Otra, otra, otra. Y qué hice yo con las patas cagas. Dejando que me cuido. Es que no puedo echarle para allá. Ahora tengo que ponerle una lex pero elasticada. Entonces la tiro para mí y dice, va. Sube. De cabrón chico que me ha gustado. Ya ponía. De cabrón chico que me ha gustado jugar a la guerra y a los soldados. Jugar con cuete, con petardo. Quieres los diarios, rogar helado. Sacar el auto que tiene la mami. Gastar la plata que tiene el papi. Tómalme un whisky y decir salud. Como los ator hay en Hollywood. Y a dónde hay. Me compro roquita de esta barata. Esa que traen de Estados Unidos. Esa que viene para acá, para Chile. Para los más pobres y más desvalidos. Si con quien entro voy a comprar. Me dan dos calzones y un delantal. Llevo luca, me va mejor. Un calzoncillo y un pantalón. No hay un acerco en este billete. Por más que lo estiro me llega. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Bueno, que se nos ponen. Se nos ponen los apos. Pero ojalá que sean creepy. Con la naturaleza. ¿Ah, no conocen esa cosa? Si algunos piensan que yo exagero. No lo juro ni lo condeno. Solo hay que ver cómo está esta vida. Para cantar esta porquería. Dicen que en uno o dos años más. Vamos a andar como Eva y Adán. Todos piruchos en el paraíso. Comiendo manzanas. Igual que los bichos. ¿Qué? 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 Amigos, cuando yo digo, kiwi va, yo no me expreso a una grosería. No soy grosería. Porque todos conocen, por ejemplo, la pera. Yo puedo decir, pera va. Manzana va. Plata no va. ¿Quién no conoce los kiwis? Todo. Entonces yo digo, kiwi va. Hay gente que lo malinterpreta. Que tengan un muy lindo viaje, chiquillos. Que lleguen sin novedad a sus hogares. Muchas bendiciones para todos. Y también para su familia. Y buena suerte también para todos ustedes. Que tengan un lindo regresar. Y en Angol lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Si no, los ángeles. Y ahora soy cantante de micro. Chita, qué mejor final. Tan, tan. Malleca. Claro que se me escucha mal. Pues si la única hueá buena que me salió fue el tantán. Agárreme de la puntita. Solamente la puntita. La voz está buena. No, pero no me la toque muy bien. Porque eso se calienta rapidito. Es que. Ya se desarrójó. Y a la boca. Se soltó. Se soltó toda. Está toda suelta ya. ¿Quién no? ¿La guitarra o yo? Ya se dio yo cuarto. Alguna corte. Bueno, ya ando trabajando. Como dijo Marciané. Estamos trabajando para eso. Yo tengo que parar. ¿Pierda por ser yo? Para ya me voy a salir. Gonzalo. ¿Cómo te quedas con la misma Cici? No, estamos de 50. No de 500. No, no, no. Ya, ve. Esa es la torre. En la constante. A la vez de salir aquí. Yo ya no voy a salir. Ya no voy a salir. Ya, me voy. Me voy a dar un beso. Para ti y tu familia. Allá, allá. Allá estamos llamando. Ahí voy a contar. Ahí está toda la plata. Allá hay más plata tuyo. Allá. Allá. Allá.